hola qué tal estimado amigos un saludo especial para todos ustedes hoy vamos a conversar este tema que creo que fue la semana pasada cuando recién comenzó el número no que recién comenzó pero ya se comenzó a a grabar el tema de los apagones y salió el boom de los generadores eléctricos de los paneles solares es decir este tipo o fuentes alternativas de energía eléctrica y el haber de ver antes mostrar la captura pantalla la presidencia hacia la página se imaginan la página la presidencia del ecuador sacó un post de los beneficios de las ventajas de tener generadores eléctricos así es decir la presidencia de no boa está incentivando la compra de los generadores eléctricos entonces aquí viene el pero quiénes son los que están detrás de ese negocio porque usted sabe que vender generadores eléctricos un negocio quiénes son los importadores y más o menos como los beneficiados de la importación de los combustibles por eso no quisieron hacer la la refinería porque se las acaba el negocio multimillonario de los combustibles los importadores así mismo quién es el que está detrás de estas empresas que traen importan generadores eléctricos para venderlo así que al final la gente que comenzó a insultar decirle todo lo borraron así es pero siempre la gente hace las capturas pantalla aquí está a ver vamos a leer vean lo que dice el señor maurondino por transparencia con el país sería muy importante saber cuáles son los grupos económicos que más se benefician con la importación y venta de los generadores eléctricos tal vez nos encontremos con más de una sorpresa así es y aquí está esta es la captura pantalla de la presidencia aquí está la fecha 18 octubre de este año a las 11 y 13 de la mañana aquí dice prepárate para los nuevos cortes de luz y todavía lo ponen en exclamación como si fuera algún logro de nuevo a prepárate dice para uno corte de luz los generadores eléctricos eléctricos son una solución confiable durante los corta energía mantén tu hogar iluminado electrodomésticos funcionando y la seguridad garantizada miran cómo te pone la la bondad así es decir esta gente lo bueno le dice malo y lo malo es bueno miren como dice que tener un generador es algo bueno y aquí vean lo que dice las ventajas de usar el generador eléctrico en economía la venta de usar el generador continuidad en las rutinas diarias en las ventajas de usar un generador trabajo remoto con conectividad trabaja de casa en la ventaja usar el generador seguridad y confort es decir esto tiene que ver con el tema de la de las cámaras de seguridad y cuando leo aquí seguridad confort es sabe que los generos eléctricos hacen bulla demasiado ruido y además que votan el smog es decir la gasolina quemada yo no sé qué seguridad confort está hablando esta gente y aquí está lo más importante este post ha sido eliminado porque la gente comenzó a insultar decirle todo no así es le comenzaron a dar de todo a no boba y no les quedó otra que eliminar entonces lo que dice aquí el señor andino porque esto es un negociado así es quiénes son los grupos económicos que están detrás de la importación de generadores eléctricos porque esto es un negociado así es si la presidencia te dice van a comprar generados eléctricos quiénes son los que van a traer esos generadores quiénes son los que están importando y quiénes son los que están vendiendo y como dice tal vez nos encontremos con más una sorpresa si puede ser que alguna tía de algún presidente de la república no sé cuál sea pero ustedes ya saben quién es quién es esa tía tal vez también tenga un negociado un negocio una empresa de importación de generadores eléctricos porque hay que recordar que esa misma tía tiene empresa minera tiene empresa solar tiene empresa de alimentación escolar tiene empresa de generadores eléctricos tiene empresa y más y otras más así que ese es el negociado darle los contratos del estado a las empresas de esa tía que ya le habíamos mencionado y como dice el señor este andino quiénes son los grupos no lo quieren decir y les repito esto se trata de inútil incluso además de inutilidad medio crea esto es a propósito esto fue inducido fue planeado fue toda una estrategia para llevarnos a este caos energético yo le yo le llamo feriado energético y el tema es para sacarle provecho así es para que venga un grupo minúsculo hacerse millonarios por el sufrimiento la desgracia el desempleo y la inseguridad de millones ecuatorianos entonces ese es el tema pero lamentablemente mientras esté salazar esté todavía el rastro del trujillato del siete veces y no va a pasar a la derecha tendrá impunidad todo esto es que hay que reiniciar hay que resetear el ecuador porque todo está tomado ya no solamente por la élite si no está tomado por la por los narcos y por los dedos tanto nacionales como internacionales para que se den cuenta como este tipo trata de hacerse más millonario con la gracia de la gente muchas gracias le me gusta crear los comentarios que pensen de esto y nos vemos chao